Gracias. Nosotros también, desde donde estamos, lo que ellos van haciendo como embajadores de la cultura y las tradiciones latinoamericanas. ¿Quién sabe? A lo mejor alguno de ustedes se alineó para comenzar en alguno de estos grupos. You are welcome to join any of these amazing Latin American group groups. Y ahora nos vamos a Bimexico Lido y Querido. Presentado por el ballet folclórico Puro México. Representado a uno de los estados más importantes de la República Mexicana, Jalisco. Un aplauso fuerte, fuerte para ellos, por favor. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para ellos! Les tengo que si ustedes gritan a la fuente de tres Viva México, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! Gracias.